¡Gracias! 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 Que le enseñe a yo. Si, ¿y? Si, ¿y? Cuando le ha creado que el gobierno de los huesos, quello en nuestro país dice como el mundo nos va a dar la vida. ¿No es una persona? Si, ¿y? Si, ¿y? ¿Cómo que la gente te ha dado? Si, la gente te ha dado. Si yo le hago. la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.